Oye, fíjate, eso es para guía, Karen. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tú te salvas porque yo estoy aquí en Estados Unidos. Si tú estuvieras en Cuba, tú ibas a saber lo que era el diablo colorado. Porque tú no sabes que yo me llamo como quiera. Y el muerto más malo te lo voy a mandar de todas maneras para que tú en la noche no puedas dormir con todos los impumbos que te voy a meter. ¡Perra zaraza!